Bueno, estamos en Barracas, esto es, perdón, Avellaneda, esto es el lago La Saladita. En este momento estamos adentro de una reserva donde hay una escuela de náutica y este va a ser otro de los puntos que vamos a parar el sábado 26 en todo lo que es la movida por ir creando una conciencia diferente, un compromiso distinto en lo que es Buenos Aires, capital y Buenos Aires y en lo que sería provincia de Buenos Aires. Así que bueno, acá vamos a estar, este es un punto que vamos a estar acá seguramente después del mediodía, tipo 13 horas en adelante. Así que bueno, obviamente todo el mundo que pueda oír este mensaje, que bueno, que vengan acá en el lago que vamos a estar plantando árboles creativos dentro de lo que es el recorrido de la eco-bicicleteada rumbo a Jax. Aquí el lago está entubado allá, ahí está entubado. Sí, allá está entubado. Esto recoge toda el agua de gran parte de la zona sur y desemboca en el río de la Plata, crudo. ¿Tenés que tenga una notita acá? No, 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 no porque no creo que... Dice la saladita. No, nada que ver, la saladita es agua aislada y esto es agua digamos de lluvia, agua que se va recogiendo en toda la zona de Santo Domingo. Este es el Sarandí en realidad, Santo Domingo es paralelo, pero es la misma, de alguna manera la misma cuenca que nuclea el arroyo a las piedras, mucha agua de lomas, varela, quilmes. Bueno, este es uno de los arroyos más contaminados del país. Este es el arroyo Sarandí, el arroyo Sarandí junto al Santo Domingo son dos formas de evacuar aguas industriales, aguas con gran contaminación urbana que sin tratamiento van a parar a pocos kilómetros de acá en el río de la Plata. Están contribuyendo a la ya conocida polución del río más ancho del mundo, que a pesar de eso tiene una contaminación que lo inhibe de permitir la captura de peces, adentrarse en sus aguas, usarla como lugar recreativo por una alta peligrosidad que entraña en sus aguas. Así que bueno, este es un punto cercano a la Reserva de la Saladita, pero con una diferencia abismal en la salud de sus aguas. Así que pasaremos con las bicicletas por acá también, cuando el 26 de abril a eso de las 12 y media a una, una y media. Vamos a tratar de ir precisando el horario, pero continuamos con la sucesión de puntos que vamos a visitar. Gracias. 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 Gracias.